Zunel Molina, Rassel. Yo me he presentado dos veces en el show de Tengo Talento, Mucho Talento, mostrando diferentes facetas de mi personalidad. La primera vez fue en la temporada 14 y vine como todo un macho alfa. No quiero noches en vela, pensando que vas a reaccionar. Y ahora en la temporada 17, me presenté con mi estilo gender band, que es una mezcla entre el vestuario masculino y el femenino. Debo confesar que cuando él me besa... Yo siempre he dicho que hay que hacer lo que a uno le gusta. Por eso quise venir y disfrutar sin importar las críticas. ¿Cómo están todos esta noche? Zunel. Oye, Zunel, ¿ya vienes con vestido dorado y todo, hijo? ¿Tú ya te habías puesto vestido antes? Para cantar, esta es mi primera vez. Estrenando vestido por primera vez aquí en Tengo Talento, Mucho Talento. Pues quien sabe que, pero acá hay los enigmas norteños que, 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 con quien se contactan para que saliera en un video de ellos. Let's do it. Ok. ¿A usted quién lo apoya? Toda mi familia, mis amistades en Dallas, amistades aquí en Los Ángeles. Aquí vino Cassandra, mi amiga. Que me vino a apoyar. Ella también es modelo. Vino a apoyarme en el día de hoy. Cassandra. Me trajo hasta flores. My name is Don Cheto. I am the owner of everything you see. Ay, mentira. ¿Eh? ¿Cómo me dice? ¿Será que Cassandra tiene una sorpresa para usted, Don Cheto? ¿Qué sorpresa tendrá? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo le diré? ¿It's okay? ¿It's okay? ¿You like everything? No le den alas a los aves. I like everything. All right. Ay, güey. Ahí tiene una voz medio rabia, ¿no? ¿Eh? Ya sé lo que quiso decir, compa Pepi. ¿Sí? ¿Qué? Ya vive de cerca. Tiene manzana. Tiene manzana. ¿Qué tiene? De descarga, con una borrachera se va. Tiene una manzanota. Tiene una borrachera se le va la manzana. ¿Tienes talento? Mucho talento. Lo miró a ti. 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 Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir. A un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices toda la vida. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan. Sí, perrísimo. La verdad. Gracias. Perrísimo. Ahora sí que cuerpazo, caracha y botezata. Mira, Sunuel. La verdad. Te voy a decir una cosa, pero no sé cómo decirla. Pero te voy a ser sincero. Yo escuché una gran voz, pero se me hacía difícil verte en vestido escuchándote con la voz que tienes. ¿Por qué? Quizá porque ya estoy viejo, pero no sé si el vestido era necesario. No sé si me explico. Bueno, no es que sea necesario. En realidad es que en el vestido quiero que vean que es algo que me siento fabuloso, me siento grande, me siento bello. Ese eres tú. Y esta es mi manera de expresarme. No es por llamar la atención. Es que cuando yo era chiquito me ponía los tacones de mi madre y me ponía del frente al espejo. Mi papá o mi mamá me podía decir algo, oh, que si tú eres un ma. ¿Me entiendes? Y pues quiero decirle a esos padres por qué. No, ¿sabes? Conozcan a sus hijos. ¿Me entiendes? En vez de prohibirle tantas cosas, conozcanlos. Y pues sean felices con ellos. Y así cuando sean grandes van a ser mejores personas y van a ser más felices.